El gnomo y las manzanas, compiladora Heidi Bieler. Bajo un gran pino, cerca del camino, vivía un pequeño gnomo, no más grande que una seta. Cuando llegó el otoño, el pequeño gnomo pensó que necesitaba recoger las manzanas del huerto, si quería llenar la despensa para pasar el largo invierno. Al día siguiente, de madrugada, se puso las botas, el abrigo, el gorro. Se ciñó la mochila a la espalda y se puso en camino. Pero al poco de caminar por el bosque, oyó de pronto un pequeño ruido. ¡Crack, crack, crack! Y se topó con una cara de un zorro, que lo estaba vigilando con sus astutos ojos verdes. ¡Corre que te corre! El pequeño gnomo volvió raudo a su casa y dijo, ¡Uf! Casi he dejado la piel. ¡En otro momento volveré! Al día siguiente, de madrugada, se puso las botas, el abrigo y el gnomo, se ciñó la mochila a la espalda y se puso en camino. Esta vez salió del bosque sin sobresaltos, hasta que llegó a un bello prado donde pastaban las vacas. ¡Muu! ¡Muu! La mayor de todas las vacas sacó su larga y larga lengua como si quisiera comerse el pequeño gnomo y él, muy asustado, volvió corriendo hasta su pino. ¡Uf! ¡Casi he dejado la vida! ¡Volveré otro día! Al día siguiente, oyó un tintineo de las campanas del pueblo. El pequeño gnomo salió con sus botas, abrigo, el pequeño gorro y la mochila a la espalda, y atravesó el bosque. Cruzó el prado y llegó hasta el huerto. Las manzanas estaban tan altas y él estaba tan abajo. El viento jugaba alegremente entre las ramas del árbol, y al ver al gnomo tan triste, hizo caer amablemente la más dulce manzana hasta sus manos. ¡Qué alegría! El gnomo le saludó alegremente, dio las gracias, y después de guardar la manzana en la mochila, regresó a su casa. ¿Qué crees que pasó luego? En su casa, el pequeño gnomo se comió un trozo de manzana hasta quedar bien saciado, y luego y luego partió a trozos la manzana que quedaba, la puso en una cacerola con azúcar, y dándole vueltas y más vueltas, hizo una buena mermelada. Cuando hubo terminado y tenía los botes llenos, estaba tan cansado que se tumbó en su pequeña camita de musgo y se durmió, y la luna desde la ventana dulcemente le cantó para acunarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!